Me gustó algo del superalcalde de Puerto Plata, Rocalito García. Le hizo, y estoy en solidaridad, y yo creo que ustedes también. El alcalde asumió una posición responsable en hacerle un llamado al gobierno dominicano para que desaloje o le busque un lugar mejor a la defensa civil. No es posible, Dios mío, que nosotros estemos viviendo que sea la defensa civil que haya que ir a rescatar. Es una cuestión histórica. Entonces, atención, señores funcionarios del gobierno. Esa propuesta del alcalde de Puerto Plata, debemos apoyarla y que le busquen solución. Eso estaba, era inundado. Pero yo quiero hablar. Hubo que rescatar a la gente de la defensa civil. Los trabajadores, más trabajadores sociales que otra cosa. Yo quiero que vayamos a donde Rocalito. Momentito. Ese local, ese local donde está la defensa civil y donde también funciona una estafeta de migración, no es para dejarlo que se caiga ahí. No, no. Ahí debe funcionar. Algo histórico. El museo del ferrocarril y de la música típica. ¿Sabían ustedes que ese es el elemento del ferrocarril central que fue construido? Míralo ahí, Manuel. Que fue construido, míralo ahí, que fue construido. ¿Tú sabes por quién? ¿Tú sabes quién ordenó la construcción del ferrocarril central del Cibao? Que tenía una ramal que se desprendía de Santiago hasta Puerto Plata. Ulises Ceró. Lili. Lili. Y 1897, dos años antes apenas, de que lo fusilaran, de que lo ajusticiaran en Moca, Jacobito Lara, Horacio Vázquez. Eran tres de los Vázquez que mataron a Lili. Los Vázquez somos guapos. Vamos a hacer que te llame. No, guapo. Los Vázquez somos lentes de democracia. Liliadores de tiranos. No, de tiranos. Matamos a Trujillo, los Vázquez. Ajá. Todos los que es dictador, los Vázquez los matamos. Adelante, buena. Vamos al próximo dictador que vamos a matar. Adelante. Tú vas a matar, porque tú eres Vázquez. Sí. Tú tienes la obligación, no yo. Sí, no ha llegado el dictador todavía. De los otros, don Vázquez, guapo. ¿Qué vamos que no? Adelante. Esto es lo que están precios con familia tuya. No, espera. Así son las cosas.